Música Nos encontramos acá en la escuela número 50 iniciando el plan Fines II en el cual es una primera experiencia de este plan en el cual la Universidad del Sur participa en especial la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad un grupo de alumnos avanzados de distintas carreras de la Universidad participamos como tutores, es decir, vamos a acompañar el trabajo que realizan estos adultos que desean en tres años terminar el secundario a la vez también invitamos a todos aquellos que quieran participar de este tipo de actividades y quieran dar apoyo escolar en escuelas primarias o escuelas secundarias acercarse a la Secretaría, dejar su número de teléfono, su nombre que se va a contactar, que es muy importante el hecho de que todos colaboremos para que estas personas quizás que no tuvieron la oportunidad en su momento de terminar sus estudios primarios o secundarios ahora a partir de estos planes tengan esa posibilidad y esa posibilidad de poder avanzar en la vida un nuevo ordenador y esa posibilidad de que la nuestra improveensión idencial